Te quiero bien, sos mi querido Te quiero bien, sos mi querido Te quiero bien, sos mi querido Te quiero bien, sos mi querida criatura Te quiero bien, sos mi querida Te quiero bien, sos mi querida Te quiero bien, sos mi querida mamá Te quiero bien, sos mi querido Te quiero bien, sos mi querido Te quiero bien, sos mi querido papá Vos quiero bien, sos mis queridos Vos quiero bien, sos mis queridos Vos quiero bien, sos mi querida familia Yo, 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 yo Yo, 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 yo Muzotras, mozotras, mozotras Muzotras, mozotras Muzotras, mozotras Muzotras